Bueno mi gente de Oruro, llegó la hora de despedirnos Pero lo vamos a hacer con la mejor música, la música boliviana Para todos los que se vienen a bailar acá adelante les hemos traído unas queridas sorpresas Buenos regalos de parte de Doble Vía, así que todos a bailar Ya para despedirnos, ahí tienen los regalos de Doble Vía Desde el alta tierra de los Urus, desde el mejor carnaval del mundo Desde el carnaval de Oruro señores ¿Y dónde está la lujuria? ¿Dónde está la avaricia? ¿Dónde está la pereza? ¿Y dónde está la borrachera? Gracias Soruro Nos despedimos mi gente, muchas gracias Todos a bailar junto a Doble Vía acá adelante Y esto dice así Yo le fijo ¡Suscríbete! ¡Usted! ¡Hey! ¡Hey! ¡Al! ¡Hey! ¡Ay! ¡Hey! ¡Al! ¡Al! ¡Hey! 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 Habrá paso que ella lleva a la gran paternidad De Bolivia nos olvidó, dejando la aspiración Habrá paso que ella lleva a la gran paternidad De Bolivia nos olvidó, dejando la aspiración Julián, Caracas, Madrid, Pinebra, París, Berlín Buenos Aires, Bogotá, de Nueva York a la paz Trata puntos del amor, volvemos al carnaval Amigo no querido, donde no puedo faltar mi amor ¡Dónde viene, señor! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Fuego! 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 ¡Fuego!